Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio de Sekiro Shadows Die Twice. Y la última vez que jugamos, sufrimos una serie de humillantes derrotas contra el búho padre, la versión de Hirata, que está cheto, chetísimo lo siguiente, es una bestia, es un animal, es invencible, y nos desquitamos un poquito con la monja de aquí del palacio del manantial, la cual yo creo que en 5 intentos ya cayó un boss incomparablemente fácil comparado con el búho. Y el plan de hoy es intentar intercalar un poco al desgraciado ese del búho con el palacio del manantial. Creo que le voy a dar un par de intentos al búho ahora, bueno, digo un par de intentos y a lo mejor me he hecho una hora con él. He estado mirando consejillos por internet y cosas así, voy a intentar ser agresivo, y nada, intentar explotar algún golpe. Vamos a ver qué tal se da, si veo que es mucha manqueada, seguiré por el palacio del manantial para que no sea tampoco un rollo, ni un rollo de ver, ni un rollo de jugar para mí. Así que nada, vamos a ver qué tal se da. ¡Al turrón! Vale, me voy de cabeza creo que ya directamente al búho, y ya mira... Ah, no, 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 espérate, espérate, que tengo la barra llena casi. Nada, vamos a hacer otra cosa, vamos aunque sea a ver qué tal, qué, cómo se porta la gente de por aquí, darán bastante xp palacio del manantial. Es un poco... este reino divino... se han tirado un propio tanto, ¿no?, los de From Software, porque el reino divino es como Japón, básicamente, ¿no? Tenemos que matar a... voy a... como vea que zurran mucho, huyo como una gallina, porque... nos falta... punto de habilidad en 937. No sé si para no spoilearme, digamos, mínimamente esto, farmear unos tipos más sencillos, los 900, ojito, ¿eh? A ver, vamos a ver, voy a viajar a donde estaba el pavo aquel, en el castillo de Ashina, en el dojo, al del dojo, y lo voy a farmear a este, creo que eran 300 y pico, o sea que con 3 veces que lo mate ya llegará, y mientras voy contando un poco, un poco más lo que decía del búho, ¿no?, que la estrategia... va a ser igual... igual... ¡eh! es verdad, es verdad, es verdad, me acabo de acordar. Cuando maté a la monja me dieron el dragón aquel de madera o no sé qué, que se supone que da mejores cosas los... los... bueno, los comerciantes, los vendedores. Así que supongo que ahora ya sí que me darán el confeti divino. Bueno, si tengo confeti divino infinito, puedo plantearme usar el confeti divino. Digamos, usar el confeti divino para bufear, ¿no?, para hacer más daño. Y parece ser que al tipo este le hace bastante pupita. 392, vale, vale, esto lo hago un par de veces más y ya está. Entonces podemos intentar comprar confeti divino, que por cierto, la pasta no sé qué voy a hacer también. No recuerdo la última vez si... creo que... me suena que compré un monedero, pero no sé si ya lo llegué a gastar. Pero bueno, como digo, vamos a ver también ahora en los... en los vendedores si tenemos la posibilidad de... de comprar el famoso confeti con... gracias al amuleto este del dragón que nos dio. Y si nos lo da, podemos incluso usarlo, pues eso, para bufearnos un poco, para darnos un poco más poder de ataque contra el... contra el búho y hacerle un poco más de daño, no tener que pegar tantas veces. Aunque bueno, te ayudará de manera relativa, supongo. En teoría tengo más poder de ataque ahora porque... vale, ya tengo el nivel. Tengo más poder de ataque por el recuerdo de la monja. Mis ataques deberían ser... pues... más poderosos contra el tipo. Vale, ahora voy a comprar ya de paso. No sé qué hostia comprar, esto ya lo tengo. Los emblemas, es que me los fundo todos con la... ¿Dónde? Había uno por aquí de los de este. Este me da más y este... Hostia, tío. No, espérate. Aumenta la duración del efecto de los caramelos. Ojito con este, ¿eh? Buah, pero es que... es que te hay que comprar todas las mierdas antes, tío. Qué horror. ¿Qué hago ahora? Me guardo esto por si los necesito en algún momento. Es que... ¿Cuánto vale esto? Sí, tres puntos. O sea, serían tres más tres. Nada, nada. Conseguir otros tres puntos a estas alturas del juego me parece... Me parece una locura. No sé, no sé si tirar por algo de esto... Mira esto, chaval. Puff. Lo quiero. Y si le doy... Aún no se ha aprendido la habilidad necesaria. ¿Esta? ¿Se refiere? Ah, no, que hay que aprender las dos, tú. Otorgar al tener fuerza viva. Permite realizar un ataque continuado con determinadas herramientas que pasan su efecto a la katana. Esta la voy a comprar, sí, porque esta puede ser muy útil. Joder, pero es que no me llega la experiencia ni por asomo. Me falta un punto ahí, lo tengo consolidado. Bueno, vamos a viajar entonces. Voy a ir al templo a ver si el colegui este ya me vende otras cosas. No sé si dirá algo, directamente te lo vende. Si el rollo ese dice... Oh, vienes del reino divino, eres la hostia parda. Pero, vamos a probar. A ver, a ver, si se cuenta algo. Este es parco en palabras. A ver. Este me vende semillas. Ah, aquí está, aquí está. 300 pavos, vale. Vale, bueno. Me lo venden de manera infinita, ¿vale? Guay, guay. Ya por lo menos tenemos esa posibilidad. Pero, me cago en todo. 300 pavazos, tú. Nota de espíritus del valle. Esto no lo llegué a comprar. No sé ni qué me dan esas mierdas. No compré tampoco el kunai fantasma para una mejora. ¿Cuánto dinero tengo? 47. Esto no me da ni para medio emblema me da. Ah, no, 139. ¿Qué digo? Claro que maté. ¿Esto cuánto era? 50. Me da para dos. No, pero no los voy a comprar. Voy a ver si tiene algo así. No sé si usar las cenizas esas. Tengo visto en internet que hay bosses que los matan usando la ceniza. Se la tiran a la cara. Y ahí es una movida tremenda. O grajeas puedo comprar también. La dracogripe creo que no la contrajo nadie. Voy a comprar grajeas. Por si. 59. ¿No tienes nada que valga 50? Pues sí, ídolo sí. Hígado de anguila, venga. Y ahora me voy con el búho. Me lo gasto todo antes de que porque me va a fundir seguro, claro. Ese desgraciado es la fuckingorma de mi zapato. A ver, la hacienda. Aquí, sí. Vale. Vale, vamos a probar un poco. Voy a intentar ser agresivo. Voy a intentar ser agresivo, pero tengo que esquivar los petardos. Y tengo que saltar cuando hace el kanji. Ahí se queda un poco vendido. Tengo que interiorizarlo un poco. Vamos a ver, vamos a ver. Que llevo unos días sin jugar. Aunque eso no sé si es malo o bueno. Porque le voy a dar al caramelo ya. Espérate, espérate. Quedo quieto ahí. Quédate un poco tranquilo. Tengo dos bolas de arroz dulce, ¿tú? ¿Por qué? ¿Cuántas me dieron? ¿Dos de arroz? Ojo, estoy super cheto de estas cosas. La figurita esa que no la he usado en mi vida. Pues sí, la usé una vez. 17 dulces de aco. Venga, vamos a por el cacho desgraciado. ¿Este qué? ¡Mierda! ¡Qué salto! ¿Por qué no...? Bueno, le di algo, por lo menos. Vente para el medio, tío. Que ahí no me dejas pelear bien. ¡Oh! ¡Estás pillando, eh! ¡Haz, haz tu mierda! Ya se me acabó el puto caramelo. Ese puto ataque paso de intentar bloquearlo, tú. Porque es una puta chetada. ¡No, no, 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 no! La cagué. Ya la cagué. Muy bien. Pues sí que voy bien. ¡Salto! ¡Oh, tío, no! Con lo bien que iba. Pasa de gastar caramelos, eh. Porque si no le pego, estoy haciendo el idiota. Estoy haciendo el tonto, tío. Es que estoy haciendo... No, porque lo estoy desperdiciando. Además, como te des... Y no hago bien el rollo. Sigo sin saltar cuando sale el kanji. Ni salto, ni hago mi kiri, ni hago una mierda. Bueno, venga, va. Esa parece que funciona bastante bien. Pero claro, si no la lío. ¡Salta, coño! Hijo de puta, qué rápido. Qué trampa, tío. Ahí en el aire no me puedo cubrir, tú. Pero cubre el techo. Los petardos creo que me voy a ir para atrás, tú. ¡What the fuck, tío! Con el rollo lleno. Bueno, por lo menos ahí lo esquivé, tú. ¡Joder! Vale. Saltar cuando hace el ataque de los petardos hacia adelante no es una buena idea. No es una buena idea. No, no, no lo es. Correr hacia adelante a veces sí. Lo que pasa es que como te haga el enganche del... Del rollo para adelante lo mejor debería ser saltar hacia atrás y esquivarlo. Lo que pasa es que se me meten las columnas, el cabrón. Y no doy, tío. Joder, sin el caramelo no le hice nada de daño. ¿Qué juego de puta? Ven aquí, anda. No te quedes ahí, tío. Eres un tramposo. ¿Y cómo hago para esquivar hacia él? Pero tú mira qué troleada eso, tío. Puff, eso me ha dejado la barra de postura fina, fina, ¿eh? Primer golpe. ¡Qué cacho desgraciado es el tío, eh! ¡Qué cacho desgraciado es el tío, eh! ¡Qué hijo de... Que el del mal, eh! Muy bien, hombre. Mierda. Puff, qué hostión me dio. Joder, esto es muy jodido, eh. espérate 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 ahí tengo que hacerle la espada mortal vale 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 perdón perdón lo llevo haciendo mal todo el rato ahí le hago un espadazo mortal que lo reviento vale 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 claro estaba yo estaba queriendo esquivar en el último momento y pegarle pero no 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 ahí espada mortal al canto tengo puesta la espada mortal sí vale tengo seis emblemas que me los voy a fundir a base de espadazos mortales pero no pasa nada a ver igualmente no puede no puede salir por culpa de la columna tú qué qué puta por qué no haces el elmi kiri tío me equivoqué pensé que iba a hacerlo ahí bueno parece que algo joder ese ataque es una puta locura y ese es un puto chollo y ese es un puto chollo oye 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 mejor mejor joder porque hago siempre lo mismo y ahí era una oportunidad muy bien cabrón quieto toro toro joder como me arriesgue ahí eh tío 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 casi me revienta tengo que solo choco me arriesgue a mantener a esa frama choco me arriesgue a... a yo como me arriesgue a y choco me arriesgue a lo es no la puta tío la puta ya casi estaba ya por lo menos la primera fase tío bueno pero creo que tengo una buena estrategia encontré varias ventanas donde le meterle la espada mortal por donde yo me sé vamos a seguir intentándolo de esta manera creo que nunca la había quitado tanta vida que ya que ya es algo pues claro la espada mortal sin emblemas hace mucho menos daño pero no voy a formar me ar emblemas para cada intento ni de broma voy a tomar un caramelo venga y me voy a tomar el confeti por qué porque estoy todo loco nueve tengo loco quieto toro eres un desgraciado sácate de ahí ya no tengo ni confeti ni nada ¿cuánto le llevo? se comió ahí uno por lo menos mierda joder mierda doble joder lo que mete otra vez hago la misma mierda me he de saltar ahí tranqui joder tío no tío eran dos ataques ahí fáciles vamos hijo de puta y ahora que hostia pasa hijo de puta eh que tira kunais ahora shuriken su joder porque siempre hago lo mismo por favor tío no me despistes así anda ¿por qué hago siempre eso? tío no te pongas ahí así joder uff por una puta vez lo esquivé eh 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 ¿qué fue eso tío? joder uff por favor tío mierda 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 ah que no tengo ¡No, no, 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 no! Métete otra mierda de esas, tú ¡No, no, tío! Tengo una resurrección Tramposo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, tío! ¡Por Dios, que no tenga tercera fase! ¡Puta! ¡Arráncale hasta el alma, tío! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Uf! ¡La hostia, tío! ¡La hostia, tío! Vale, 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 mucho mejor esta vez, tío Mucho mejor esta vez El padre adoptivo de los recuerdos antiguos era un hombre en la flor de la vida Sí, estaba en la flor de la vida el cabrón ¡Dios, tío, tío! ¡Ahora me va a dar un infarto! La flor de los cojones Flores del siempre flor que florecieron en un antiguo recuerdo Injertadas por Takeru Quien tomó la rama como un recuerdo del reino divino Quien busca la purificación Puede entregar las lágrimas del dragón Y estas flores al descendiente del acero del dragón Para liberarlo de la sangre del dragón Madre mía, chaval Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía ¡Dios! ¡Uf! ¡Madre mía! Recuerdo El búa adoptó al cachorro hambriento sin dudar Y lo crió para que fuese un shinobi Siempre tuvo la esperanza de que De que enfrentasen a él Siempre tuvo la esperanza de que Enfrentasen a él en un combate a muerte Eso está mal traducido Y lo consiguió aunque fuese un antiguo recuerdo Joder, qué tío más raro era Quería enfrentarse a muerte a nosotros Adquirir habilidades Vale, voy a comprar aquella que Esta No, qué hostia, qué pasa, tío Esta, no, cuál era la que Ah, esta, esta, perdón ¿Qué dices, tío? ¿Por qué? ¿Pero qué necesito entonces para esta mierda? Pero, ¿por qué? Aún no has aprendido la habilidad necesaria Es que no entiendo cómo funcionan estas Ah, tengo que llegar al final de todas Porque esta la tengo Tajo Ashina Ah, qué tonto soy Estas cuatro de aquí son las últimas de los otros árboles ¿No? Y esta es la de aquí Aquí No, quiero... Aquí, sí, sí Vale, entonces tendría que comprar Esta, esta y llegar aquí Madre mía Joder, voy a desperdiciar movidas de estas a saco No, pero puedo coger un atajo ¿No? Porque este Tengo que... Para desbloquearla Tengo que tener Esta y esta ¿No? Joder, tío Esto es imposible Hacer todas estas mierdas Que le follen Me compro lo de la pasta, tío Bueno, no Ay, qué horror Vale, venga Voy a comprar estas mugres Pues, claro Esto no puedo Hasta que no tenga esta mierda Joder, qué locura No voy a dar yo Para hacer todo esto Vale Vale, 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 vale Pues... Pues esto ya está Madre mía Nos vamos al palacio del malantial de cabeza Creo que no tengo nada que hacer O sea que Palacio del malantial Sí es Puerte vermello Bueno, es lo mismo Es el que está antes y después de la monja corrupta Joder, tío Creo que estoy en shock aún Madre mía Lo que era Había que aprovechar ahí En los momentos En que el pavo estaba vulnerable Y no lo he hecho ni del todo bien Lo que sí aproveché súper bien Que realmente tampoco creo que No haya visto yo que sea explotable Es lo de los petardos Porque lo hacía todo el rato Entonces corrías hacia él Lo rodeabas Y era Era una técnica cojonuda Más que esperar a que hiciera El contraataque Mikiri Porque después de hacer el El ataque de frente El contraataque Mikiri no Tampoco es que Quiero decir Después de hacer el contraataque Mikiri Se reponía muy rápido Y no te daba tiempo a hacerlo De la espada mortal Pero bueno Ya se ha muerto Buen macho Esto que parece Ni es lobby No, no Hay suelo abajo Coño No podía tener una entrada Un poco más viva ¿Y ahora que me tiro para abajo? Pues Parece que sí, ¿no? Hola Vengo de matar a un desgraciado Por favor Ahora tranquilidad Un poco de calma Eso Unos emblemas Que los voy a desperdiciar Como un lago con la espada mortal Pues Está un poco jodido, ¿no? Ahí hay un lago Oye, es muy oriental ¿Y tú qué ser eres? Hostia, eres como uno Que aquel que mate Oye, no, 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 no Ojo puta, tío Que lanzan terror Este era un como uno Que disolvió la niebla En el Cuando lo maté Aquel La zona aquella Que estaba toda llena de niebla Que no paraban De salir apariciones Era uno como ese No, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo Noble Noble, noble, noble divino Puede ser Y esa extraña luz Mira, este aquí Joder, puta Tramposo ¿Esto es cuánto dan? 550 Y 97 Vamos, chaval Oye Me da que somos nosotros El malo de la historia Porque esta gente Está tranquila A su rollo Y venimos aquí A asesinarlos Tenéis Joder Cuidado aquí Para subir de nivel Pegarse al muro A ver si haces algo Haces una mierda No sé para qué me ponéis Esa mierda Aquel cabrón Estaba detrás del biombo Coño Esto es un poco Un poco grande ¿No? ¿Y aquí qué? Mira Hay un objeto aquí No te caigas Por la cascada Amigo Monedero ligero Joder A estas alturas Tío Uno de los De mierda No podía dar Uno abultado Uno grande O uno gigante Que me diera 10 millones de sen Y comprar todo Japón Hacerle una casa Para el mico Vivir feliz Con Emma Joder macho Tampoco pido tanto Como que me han visto Esos hijoputas ¿No? Ah que estos no son Como los otros Hostia Bueno, bueno, bueno Genichiro Tranquilo A ver ¿Por dónde puedo escapar? Que no me gustáis ¿Sabéis venir? ¡Ay! Hijo de puta ¿Quién fue? Por favor Es la primera vez Que vengo Al puto palacio este Sed amables Tú ya estás muerto ¡Dale tío! Pero Pero tío Lobo ¿Por qué tardas tanto Tío En matar a esta gentuza? Estos Por cierto Que son unos seres Un poco extraños ¿Quién fue el hijoputa? Aquel Te vas a pillar Una hostia tú A ti te voy a dar Y ahí encima No habrá nada Sigo conmocionado Por lo del El combate ese Con el pavo No, no, no No veo con claridad Tú muérete aquí Un rato ¿Sois bastante ciegos? No tío Joder Aquí para farmear Llevo 600 pavos Ya en un momento Y de XP Tampoco va mal Mira estos cabrones Aquí puestos ¿Quién fue el que me disparó? ¿Aquiel que maté? No Aquí creo Sí, sí, sí Este Mira No, no tío Círculo por favor Me cago en mi vida Yo creo que estaba Yo creo que estaba a punto De palmarla Por la mierda esa Como tres veces Cada vez que me encuentro Un soplaflautas De esos Esfera Mibu Llegarse al muro Aquí que hacemos El mimo Qué guapo estuvo aquel Antes de la monja Corrupta falsa Que era por debajo Ella hacía como una araña Trinc Se quedaba pegado ahí Muy guapo aquel Hostia, pero estos edificios Son muy raros Puto Genichiro este Pero te quieres marir ya Coño Dame tu dinero Joder, pues para Vivir en Hostia, esto es súper grande Chaval Para vivir en el reino divino Le gustaban mucho Las posesiones A esta gente No eran muy budistas Los cabrones Porque tienen dinero Para hartar Y esto es tan grande Que no sé si entré En estos Bueno, es seguro ¿Tú me ves desde ahí? No, no, no No, tío, no ¿Sabes hacer? ¿Te quedas ahí? Me hago las Genichiradas ahora Toma ahí una buena hostia Oh Es que rota está la espada mortal, tío No me extraña No me extraña que hagan Lo de Lo de que se Que se beba los Los Una carpa Una carpa Me cago en la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío? Sube, sube ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, tío? Salte de ahí Salte de ahí Ya, tío ¿Qué cojones pasó ahí? Vuelto de cera cadavérica Qué asco ¿Qué coño pasa ahí, tío? Tengo la hostia experiencia No me meto ahí aún, eh No sé qué pasa ahí Pero ese lago Da mal rollo Tío, que estoy Estos son clones de Genichiro Todos Lanzan rayos Hacen sus mierdas Todas Debe de ser aquí Donde aprendió ¿Qué cojones me lanzó Esos putos rayos? Debe de ser aquí Donde aprendió La senda de Tomoe Igual ¿Qué es ese extraño ser? Un perro divino Voy a seguir bordeando La catarata Así Peino un poco la zona O me doy una hostia Que también puede ser Muy guapo El sitio este Y la música Es como muy relajante ¿Este caminico? Hay un montón de perretes Hay Perretes de los dioses Voy a ir a Sneaky Peaky Hostia Hay un huevo de ellos Vaya Hostia Que se llevaron Hígado de anguila Joder No me extraña Que No tío No ¿Hay alguien ahí? Está Está Horrín del río Pero ¿Cómo me ve Tío? Cabrón Vente para acá No sé para qué pego Esa hostia criminal Ahí ¡Ay, ay, 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 ay! Está un cabrón de esos Tranqui, tranqui Alá Joder Joder, te pringao Sí, sí, venid para aquí Que aquí Total no sabéis bien pasar Mira Je, je, qué pringao Estaba Venga, dale No sé para qué Sube aquí Entra, entra Entra ¿Vienes? Eso Ven, ven A ver, ya estás Muere tranquilo Rest in peace Hostia, qué miedo Me da meterme en el agua Ahora, tío Bueno, recuperé un depósito De resurrección Con lo cual Ungo Y monedero pesado Esto es otra cosa Y viva la riqueza Joder, con el perro A ver, ven No funciona lo de esquivar así Muérete ya, coño Me encanta porque son los mismos perros Pero con otra skin Porque realmente se mueren de una hostia también Adamantita Vale, voy a consolidar un nivel En breve No puedo palmar la hora Ni de coña Por ahí Oigo como unos Ah, que está vivo este cabrón Joder Ah, y tú también Perfecto ¿Qué es eso? Bien Consolidado Perfecto A ver ¿Puedo mataros desde aquí a lo perrilla? ¡Ay! Por favor Muerto Y tú que eres tontísimo También muerto Vale, guay Dulce de Yashariku Reduce a la mitad la vitalidad y la postura máxima Pero aumenta el poder de ataque Y esto El problema de estas cosas Es que No sabes qué porcentaje Yo necesito números Porque Por ejemplo El Ako Aumenta el poder de ataque Pero no te reduce ni la vitalidad Ni la postura Con lo cual Para que este puto dulce Te compense con respecto a un Ako Tiene que ser una chetada Digo yo Tendrá que ser mucho mayor El power up que te dé ¡Uh! Un ídolo Esto Cebo valioso Tú Un cebo muy valioso La textura es viscosa Y presenta unas protuberancias Con forma de cuernos Justo la clase de cebo Que le encanta Al amo Toca la campana Suelta de cebo ¿What? Bueno con cuidado No me vaya a electrocutar otra vez Yo ahí paso de meterme De puto lago Que es que realmente Lo que pasa es que allí en medio Parecía que había un objeto Mira la carpa de antes Tío Espérate Espérate La madre que me parió Ah esto le sube la postura Muy bien Pues sí que quita Joder Que mierda Vale voy a ir a activar el ídolo Parece que Si vas por allí Te encuentras con el lago Con lo cual esta zona de aquí Parece que Hay que venir directamente por aquí Joder Aquí como me tiran un relámpago Se me fríen todos los cataplines Si siéntate ahí en medio del charco Que debes de estar Vale Tres puntos ¿Cuánto valía la siguiente habilidad? No Que valía tres puntos Quiero recordar Esta Si te valía mis cojones No esta no coño No disponible Esta vale un punto solo Con lo cual Sería esta Esta que vale tres Y esta última vale cuatro Cuatro Joder Que pesadez chaval Bueno Compraré esto Que esto no lo tengo Y todo el mundo Parece ser que Comenta que es bastante interesante Y Descanse ya Bueno Descanso Mil pavos tengo Y monedero Me voy a ir Me voy a ir al templo Un momento A mejorar las prótesis Pegarse al muro Hace algo Aquí Esta zona Cuidado Eh Es una zona guapa Para farmear Vale voy a ir un momento Al templo Eh Más que nada Por gastar el dinero La experiencia ya me la gasté Con lo cual ahora si palmo Pues tampoco pasará nada No se como de grande Será esto Parece una zona muy amplia Pero La zona del lago No se Probaré Ahora que estoy cerca De este ídolo Puedo Y me gasto el dinero Y puedo probar A meterme en el lago A ver que pasa A ver que cojones Es ese rayo De donde viene No se si se venía Desde el fondo Yo creo que venía Desde fuera Simplemente daban el agua Igual hay alguien Alguna troleada Tipo Dark Souls Rollo Alguien que te lanza Desde la lejanía Que te lanza mierdas Vamos Espérate antes de consumirlo Voy a ver ¿Qué pasa abuelo? Ah ¿Vosotros qué? Mira La tengo Una flor del siempre flor Sí Es inconfundible Por favor Mostrándome vuestro rostro Se me puso más jodida la cara Veo que ha sucedido algo Emma Con esto mi señor Podrá llevar a cabo La purificación ¿Por qué? ¿Por qué contestan así? Uff Solo estoy diciendo Lo que hay que hacer Entiendo Pues deseo buena suerte Para las batallas Venideras Lord Kuro está obligado A ser las tendencias De la azul del dragón Eternamente Mi deseo es Que pueda ser libre De esta carga Y vivir una vida normal Solo rezo por ello Vale O sea que Emma Ni un beso en la mejilla Después de Emma Algo ha cambiado en ti Como si hubiese superado algo Joder macho Que locuentes son todos Ah Estoy sediento Me vendría bien un té No tengo tío No tengo Deja de hablar De tu puto té Como si fuera té De verdad Porque eres un Eres un alcohólico Tío A ver Esto no tengo ¿Y por qué Hostia No me dicen Esto sí Y tengo la pasta necesaria Perfecto Sin consumir monederos Ni nada Y esta mierda Me falta ¿Qué cojones Es eso tú? Un anillo Y cuatro mierdas Esto es Eso que pone Dos de cuatro Que aparece el cuatrón rojo Creo que es la mierda Grasa esta El bulto de grasa este Como podrido Que me acaban de dar ahora Igual estos materiales Los empiezo a conseguir Por aquí Sí creo que sí Creo que era el psicón Aquí necesito El kunai fantasma Y más Mierda podrida De esa Y perfecto Pues voy a Ya está El conducto Llameante este El abanico este Creo que no lo he probado Nunca con un enemigo Este escudo Parece ser que está Muy muy cheto Del otro de Suzaku Que tampoco Lo probé bien Protege contra Incluso no lo verte La bendición A este ataque Es de fuego Y luego Pues no sé Las últimas Los petardos Ya los tengo al máximo No hay un Un nivel más de petardos Bueno Así Veja Lo que haga falta Abuelo Sí señor Confetti divino Al final No sé Uy perdona tío Te jodí las cajas De las Bueno ya veo Que no hay unos rencoros Comprar Por favor Dame otra grajea No pienso ya Malgastar más dinero Pasé todo el puto juego Al principio Malgastando el dinero No pienso malgastarlo Iré con el buhonero Un momento Para Venga voy a ir un momento A Muro exterior Escaleras ¿No? Sí A ver si este pavo Sigue aquí Oye ¿Soy yo? No A ver A ver que se cuenta Si hicieron algo Con el Me vende otras cosas Diferentes Igual me vende Alguna mierda De esta que necesito Para Para aumentar Las prótesis Para mejorarlas Coño es de noche Tío Mal rollo Mal rollo ¿Eh? Tío En serio No se murió De una torta El pollo Este Tío ¿Qué? ¿Aquí seguís A vuestra mierda? No cuenta Nada Nuevo Con lo cual No tengo un pavo Vende El de Ya A ver Esto Si que los vende Son finitos Tiene dos Cinco De Gokan Y los de Ako Los de Ako Los vende De manera infinita Y es mucho Más barato Que el confeti ¿Eh? Confeti Tengo Trece ¿No? Porque entiendo Que eso me indica Cinco Cinco Que los llevo Encima Y ocho En el almacenaje Tiene Vende ceniz Los monederos Que no se los llevan Aquí está El kunai Tres mil Pavazos Chaval ¿Este cuál era? ¿Ves? Este bulto de grasa Tengo un montón Este ¿No? Magnetita Es Creo que es el símbolo De la magnetita En almacenaje Cero Si No es el Yo pensaba Que era el bulto Ese sucio Asqueroso Pero no Es la magnetita La que me falta Y este tiene cuatro O sea que podría Incluso comprarle aquí Pero ya no tengo dinero Con lo cual Si vuelvo con pasta Y no tengo magnetita Después de Recorrer el palacio Del Del Manantial este Joder Aquí va a pasar algo chungo Pero es de noche Noche Si está la luna llena Y lo puedo usar Esa mierda Me tengo que acordar Bueno Si Está chupado Palacio del manantial Vale Yo creo que ya para los finales Tengo todo Si Creo que si Mansión Mibu 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 village La 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 aldea Mibu Todo Mibu Mibu Que cojones Será Creo que es una región Supongo Pero porque una está en un lado Y otra en otro No tengo ni idea Un poco complicada A veces la historia Seguro que tiene su típico lore Detrás Que encuentras Un millón de teorías En internet Y que Lo que dicen Mola Pero Molaría más Que te lo contaran ellos No tener que estar Haciendo el gilipollas Con teorías De un pavo Que igual se lo está inventando Que igual puede sonar Muy molón Pero La puta que te parió El flautista de Melín Estas paredes así ¿Qué ha pasado, tío? Sí, sí Sopla, sopla Y aquel Hostia, ahí hay algo Puedo salir por aquí Mira, el del otro lado Ya me está viendo, tío Joder Que es una señora, tío Y está viva Pero señora ¿Qué haces aquí, joder? Joven, id con mucho cuidado Los nobles del palacio En sí En la vitalidad De los jóvenes Ya, ya No pueden evitarlo Lo único que quieren Es absorber más y más Hombre, pues yo Joven Y sano No parezco tampoco mucho El patio de delante En concreto Está maldito Está lleno de nobles Del palacio Si debéis avanzar Lo mejor es rodearlo Una mierda Ah, ya está No dice nada más ¿Por qué me contáis esto? Porque tengo que pediros Un favor, joven Ya, ya ¿Y qué está? ¿Qué tiene una bandeja en la mano? Una vela ¿Y un...? ¿Qué ocurre? Se trata de mi padre ¿Tu padre? Mi padre es noble ahora Y desde que pasó a serlo Se vio fascinado por la carpa La gran carpa Lleva muchísimo tiempo Dedicándolo únicamente A alimentar a ese maldito pez Joven, por favor Libra a mi padre Del poder del hechizo de la carpa Sé que no quería pasar la eternidad así ¿Pero cómo vas a...? ¿Tu padre cómo va a estar vivo? El patio está maldito Si veis avanzar Lo mejor es rodearlo Y si veis a mi padre Libra a mi padre Del hechizo de la carpa Se limitará a alimentarla Es lo único que hace Mi padre jamás habría deseado Pasar la eternidad así Vamos, que es uno de los Nobles chungos Tranquís, tranquís, tranquís Coño Me han visto Señora, protégeme No, tío No, te pegas a la pared como un lobo La mierda esa Este fue el que me vio, ¿no? Sí, sí Este y aquel también me vio Coño, coño, coño Que me suena la flauta Desde aquí el tío El cabrón, ¿eh? Por favor Párate, párate No, 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 no Vale Debería poner la La calabaza morada Moteada Uy, uy, uy Sí, sí Hostia, pero esto es enorme Y estoy volviendo como para atrás Sí, tengo que poner la calabaza morada Moteada esta, ¿eh? ¿Por qué? Me la estoy jugando Pólvora amarilla No hay nada más por aquí Hostia, qué lío de sitio, tú ¿Qué pasa? Ahí está el ídolo, ahí, mira ¿Qué es ese gruñido? Ahí está el ídolo Y por aquí no hay nada Solo es esta mierda Bueno, pues será Si hay algo, gruñir Mira, 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 mira Ahí está ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones es eso, tú? Hígado de anguila ¿Qué es eso y cómo se va ahí? Las dos preguntas Dando la vuelta Amigo Ah, esto es lo que me decía la señora De que lo rodeara En plan que fuera por aquí Pero señora Si yo soy la hostia ¿Cómo voy a rodear yo A hacer esa Esa cagada De esquivar a los tíos Hombre Usted no sabe Con quién está hablando Ah, que no Que estos son joputas De los duros No, tío No, a los Dale al duro La cagué La cagamos, Carlos Dale para acá Venid aquí a jugar Venid Ahí viene Ahí viene Oh, qué hostia No, no, no Para, para Paz Paz Joder Pero os queréis morir ya Desgraciados Estáis más muertos Que Inútiles Coño Y me zurraron Estos dos idiotas Y ya me perdí ¿Dónde coño era? Aquí Tú, dame tu pasta ¿Qué tenéis aquí? Bulto de cera Pero qué asco Tío Esta gente Está muy en la mierda ¿Eh? Tap tap Puro, puro, puro Vale Allí me dejé algo Puede ser No, es un emblema ¿A por cuál voy primero? ¿Por dónde está mirando? ¿A que él está mirando para allí? O sea, primero por este ¿No? Y ahí hay un objeto Me ha visto Me han visto todos No, 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 no Tramposo Estamos ahí escondido Y tiene una lanza Ah, que son dos o tres Muy bien ¿Pero qué haces ahí, desgraciado? ¿Se ha colado dentro? ¡Joder! Muy bien A tomar por el culo ¡Puff! ¡Papapuro poromay! ¡Joder! Estoy fundiendo calabazas Confetti divino Ahí hay algo Estoy fundiendo calabazas Cosa fina, ¿eh? ¡Míralos! ¡Quieto! No, 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 no ¡Debilitado! ¡Para, para, 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 para! ¡Come, come, come vivo! Mierda, qué troll Si no te dejan resucitar ni nada Voy a... Y ahora hacerlo todo ¿Qué coñazo? He perdido un montón de pasta Un montón de experiencia Maravilloso Creo que fui demasiado saco Me confío demasiado ahí Mira ¡Menos 3.000, tú! ¡Madre mía! ¡Papapuro poromay! Esto no se abre ¿Cómo voy ahí al otro lado? Pues qué mierda Pero entonces no funciona la calabaza Con esa gente, ¿no? Sí, ya, señora Qué lista eres No vayas por ahí Que están tochetos Ya, ya Da toda la vuelta Donde hay un montón de gente Pues qué puto consejo me has dado Y esto no lo llegué a coger Un dulce de acu ¡Papapuro poromay! ¡Joder! Que me revientan ya, tú Ah, este es el otro lado de la puerta Vale ¿Qué cojones era eso? ¡No, no, 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 no ¿Qué te pasa a ti? No sé qué es ese bicho, pero... ¡Eh! ¡Eh! Me estáis jodiendo todos, ¿eh? ¡Vale con tu puta flauta, coño! ¡Ay! Pues es mejor spamear el cuadrado, ¿sabes? ¡Uff! Chaval, casi me revienta Madre mía, no me reventó Pero de puto milagro Vaya coñazo, tío Oye, ¿en serio? ¿Qué cojones es esa mierda que hay ahí? Bueno, esta vez sí que le voy a hacer caso a la señora Dale pa' ahí, hombre Dale pa' ahí Que en la tercera edad sabe de todo, hombre Mira, mira, el hijo puta este Sube, sube otra vez, tío ¡No, no, tío, no! Mira, mira, están todos pinkis ahí Toma ahí una hostia Buah, este parte es el coñazo ese, tío Por ahí no entro, tú Tiene que hacerle la caída de Roma ahí a alguno, por lo menos, ¿no? Ahí Es que de allí salían un montón también Coñazo A ver, payasos ¿Dónde cojoneses? Aquí, ¿no? Patacorocoromai Hostia, que me han pillado aquí con el carrito del helado, tú Sigilo Usa el sigilo para... Has pillado... Decentemente ¿Hay alguien todo... todo... Extrañado? ¿Dónde cojones estás? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Qué hostia, tío, si ahí no hay nadie, eh Eso está más buggy ¿Y qué? ¿Cómo hago para esquivar a estos pesados ahora? Buah Estoy por pasar de ellos, eh No me veas, no me veas, no me veas Tranqui, tranqui, tranqui Por ahí puedo bucear, hay un agujero Esto es una troleada Porque estos no te pueden ver ¡Dale, dale, payi, tío! Te quedes ahí enganchado, cacho cabrón Voy a ver si los pillo por aquí La madre que me parió Mira, 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 aquí hay uno Aquí hay uno Detrás del biombo, me verá Coño, claro Joder, que me mata Cojonudo, tú Ahí, ahí Rateando curaciones Que luego pasa lo que pasa Por cutre Que ahí hay otro Vente pa' aquí, coño Me van a ver Run Like hell Viene el de la lanza Solo No, aquí está el puto pesado Aquel allí Ala, púdrete Oye, estrategia cojonuda Ala, muérete Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está el otro? Ah, está ahí, mira Uy, otro nivel ¿Y tú qué haces aquí? Que eres más tonto que la mierda Adamantita A ver Bueno, ahora puedo explorar Señora Le voy a decir a la vieja Que ya lo limpie Que si quiere ir a dar una vuelta Por aquí, que puede Que yo la protejo Esta zona Esta zona es mi territorio Ahora ¿No calabazas tengo? No me cuero ni una vez Joder Qué pro Señora ¿Dónde está la señora? Aquí Señora Pues señora Señora No ve que ya lo he hecho todo No queda ni Dios aquí Solo el bicho ese Que no sé cómo cojones se llega Bueno, ya iré Ya buscaré esa mierda Aunque no me apetece un huevo Volver por aquí Espérate Voy a explorar por allí dentro Sé que aquí hay unos gilipollas Pero los vamos a dejar así Tranquilitos de momento Oye, con los shurikens Puedo reventar a esos fácilmente Sin Abrir cofre Que hay Un manuscrito ¿Qué es esa mierda? Hierba divina Bueno, esto te safa así En Por momentos Por aquí puedo ir ¿A dónde están esos? No aparece Espérate Porque allí me pareció ver Como Un agujero Como si pudiera bucear ahí ¿No? ¿Dónde era? Ah, era allí En la esquina Pero primero Creo que voy a reventarle la cabeza A este flautista de Amelín Hala Que te fronjan ¿Tú qué? ¿Vienes? ¿Te atreves? O... ¡Joder! Tío Puto Genichiro De los cojones ¿Pero por qué eres tan duro? No, no, tío Otro flautista No, por favor Joder ¿Y esto? Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Qué? A ti no te lanzo ni shurikens Por tanto Vente pa'ca Buah, después de matar a todo Hay un ídolo aquí Creo que voy a descansar Vale, porque no me apetece matar A toda esa puta gentuza Probaré a ir a ese agujero Ay, no, 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 no Para, para, para ¿Y tú qué hostia haces con esa puta mierda? Spamea Spamea Aquí no hay nada Ah, sí No Esto aquí es de donde vengo Por favor ¿Pero qué puta mierda es esto? No, 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 no Aquí hay otra Aquí hay una salida, ¿no? Ah, era para meterse dentro de esta De este templo de mierda Sube, tío Por favor Eh, una escama que no uso para nada Hostia Otra escama Otra escama Joder ¿No te digo yo? Está petado esto Y aquí Otra hierba divina Un bolsón ahí Un dineros Hola Agua del palacio Vaso lleno de agua divina Una bebida popular entre los nobles del palacio Cuando llega una comitiva anuncial al palacio del mandantial Esto es lo primero que se le ofrece El néctar del palacio de los nobles Bebed cuanto queráis Esto es como el agua divina Pero super cheta, ¿no? En serio no hay nada más aquí No me vais a dar nada interesante Más que Putas curaciones de mierda Bueno Pues a tomar por el saco Descender, por favor Y Ascender por aquí Asciende Asciende Eso Hala, sube Sube, por favor Eso Que os den por el saquete A vosotros no quiero ni veros en pintura Vale Este es el mismo lago de rayos Sí que es Vale, aquí ¿Cuánto tengo de todo? Estoy forrado Estoy forrado, tío Buah, chaval Que de pasta, tú Me tengo que pirar, eh Lo estoy diciendo Y estoy yendo Para donde está No, no, no Me piro, me piro Me piro porque Porque a saber lo que hay por ahí ¿Y aquí? Ay, no, 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 tío No, 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 tío ¿Qué cojones fue Eso, tío? Yo con todo el puto dinero, tío Me cagué por el dinero A ver, a ver, a ver Viajar, viajar, viajar Viajar ¿Qué coño fue eso, tío? Eso fue lo que Pfff Qué horror es este sitio, tío Vale, voy a ir Voy a comprar lo que pueda Y voy a venir aquí Voy a ir para la zona de la izquierda A ver qué era aquello que había allí El bichaco aquel que había allí Si puedo explorar por ahí No sé Igual hay alguna manera de ir Tenía como así Unas luces azul Eh, lilas Vamos a ver ¿Pero qué es eso, también, tío? ¿Qué es eso que me saltó ahí en el puente? Mira que les mola también En este En este juego Hacer la típica De que te salte ahí en un puente Y se rompa No, hay un puente que quede entero Es una cosa maravillosa ¿Este templo qué dice? ¿Pero vino alguien más? No lo sé Mierda Vale Tengo ya casi para el kunai fantasma Puedo comprar esta mierda Que vale 1500 Me sobrarían 1000 Esto vale 1000 Esto, el kunai vale 3000 3000 Pabacosta Y esto sigo sin tener Me faltan cuatro mierdas de esas Que las vende el buhonero Y tenía justamente cuatro Tengo algún monedero Creo que sí Bueno, tengo uno pequeño Pero me refiero Tengo alguno que sea Decente para Que me de pasta Vamos Que me de cuatro mierdas Por favor Pesado Son 500 ¿No? Vale Voy a comprar Entonces Me quedarían 500 Más 2 700 Tengo que recordarlo Para la siguiente Por si Tengo esa cantidad Voy a comprar No sé para qué Porque no voy a usar yo El chollo este Pero bueno Por seguir avanzando En las prótesis Yo creo que si hubiera Gestionado mejor la pasta Al principio del juego Donde ni me acordaba Y perdía Y se me iba la mitad del dinero Y la mitad del dinero Y la mitad del dinero Tendría casi todas las Bueno Menos las que pidan algún material No No conseguible Digamos Durante la aventura Pero las Las que No las estoy consiguiendo Por el dinero Las tendría de sobra Creo yo Hostia Yo pensé que lo iba A reventar Y ya tengo un montón De experiencia también Y no me apetece nada Perder la mitad De ese level ¿Dónde está? Aquí Una de fantasmas Vale Lo que pasa es que ahora Para mejorarlo Necesitaré otros Mil ¿No? ¿Cuánto dinero? Me quedo 38 Tú que vengas Por 38 Una mierda Un mojón No, no Venía ahí algo Puñada de cenizas Venga Ahora ya está Sí, sí Chao tío Vale Entonces ahora voy a Volver allí Joder Qué diferencia Macho Mientras Vengo del paraíso Esto se está Mierda Coño Esto se está yendo A la mierda Vale Vamos a volver allí Yo creo que ya más o menos ¿Qué me falta en general del juego? Escenario de las flores Se llama Qué chulo Me falta Los decapitados Y los guerreros ¿Cómo se llaman? Los magos Esos Bueno Todos los que dan terror Y esta mierda Y ya está Así de Bueno Lo de la carpa No sé cuántas escamas Tengo Y no sé si me da para comprarle algo Al pavo aquel Podría ir a mirarlo Pero bueno De momento Creo que el juego cambia Ya sé Es el final final Llevo Bueno Llevo diciendo que es el final Un montón de tiempo De hecho ya hicimos uno de los finales Esto no me puedo meter por aquí Vale Voy a ir a ver por aquí Pero creo que es el final final Después del boss De la zona esta Hostia ¿Dónde está aquí? Cojones A ver Voy a probar a meterme ¿Qué cojones es eso tú? ¡Hijo de puta! Tío ¿Pero qué es eso? Tío ¿Pero qué es eso? Es que no lo llego ni a ver Tú No muere 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 No sé qué es Tío Yo no me puedo meter ahí Me revienta Todo el rato Eso Hostia Y no puedo explorar El puto lago Entonces ¿Qué Qué Bicho de mierda Hay ahí Joder Está Genichiro Ahí metido Ahora de repente Todos los que están por aquí Saben utilizar Esos putos ataques De reina La puta XP Tío Siempre se me olvida algo Tío Pero ¿Cómo puedo ser tan Cafre? ¿Qué hay ahí? Tío No puedo lanzarle Shurikens A lo que haya No te tires Allá fueron Dos mil y pico De XP Además Macho Lo que esté ahí El monstruo Enessi Te coge desde donde sea Es una puta locura Y esto aquí Tú sigue por la dorsal No entres ahí A lo que es La fucking shit Del lago Aparte es que no me da tiempo Ni a volver No pongo ni un pie Mira ahí hay algo Y en la pagoda esta Va a haber algo Confetti Aquí hay alguna puta manera De subir Mira ahí justo Y si salto ahí En la pagoda esa Hostia ¿Cómo subo ahí a eso? Hostia ¿Pero qué tiene ahí? Tío Pero tienen televilla satélite Ahí Ahí ¿Qué me ha visto? Ah Esos pesados Y estos putos tejados Están llenos de peña Ojito con esta mierda Y son de estos varas Joder macho Eres tonto Pero tonto Amigo Te falta Un herboraco Estos mil Perdí Tío La madre Que me pongo Aquel hijo de puta Me está mirando Vamos a correr Quieto cabrón Que quiero ver Qué cojones es ese puto Hijo puta Toro cerezo Del palacio Ah muy bien Hombre No tío Déjale Y me ha visto ya No le puedo hacer La caidita Buah este pesado Ahora tú Espérate Porque me voy a tomar Un confeti No sé por qué me da Que este bicho Es de Es de confeti Vale No le he quitado nada Tío Bueno es mal Que tienes una barra Como el tonto De tu hermano Vente para acá No vayas para allí Coño Hostia que de cosas Está guardando El cabrón Para un poco Para Tranquilo 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 Eso no lo sabía Hacer tu hermano Pero ven aquí Papanatas Que no sabes Ni girar Buah Sin el confeti No le quito nada Tío Uy Casi me revienta Creo que eso Lo he enfadado Mucho Para 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 un poco Descanso Tranquilo Que no lo veo No lo veo No lo veo Que me da Que pesado Tío Eres muy pesado Pégate ahí La hostia Quédate ahí Atontado Eso es Vas a morirte Ya Si no Dios Tiene cara De pez Tío Era un pez Tío No Hala Eres un inútil Karma de bestia Habilidad pasiva Comenta el número De emblemas Que puedes portar Los emblemas Son manifestaciones De arrepentimiento Los arrepentidos Acarrean muchos emblemas Quizás esta bestia Inocente Sufrió el karma De un hombre Heredar el karma De aquellos asesinados También es parte De ser un shinobi Y que me toca a mí Heredar el karma De este Ser asqueroso Joder tío Me dio menos De lo que perdí Al morir Tío No me jodas Vaya mierda Puto inútil ¿Y esto? Subo ¿Y esto que es útil Para algo? Solo para putear Al toro Digo yo Pues será Mira Estamos guardando Algo aquí Amigo Sí señor Dame los dineros Adamantita No me dan la otra Joder La mierda esa Que necesito Bueno Pues un prengado menos La verdad Que cuando haces La primera vez El toro Aún me había costado El puto toro Es que es una cosa Tan rara Lo de ir dando vueltas Ahí corriendo Con el círculo apretado Bueno Supongo que se puede matar De mil maneras diferentes Habrá gente Que la haga parria Esa cosa Que por cierto Debe ser una locura Y este carro Y este carro Aquí medio Esnafrao Punto de habilidad En cuatro mil Me voy a descansar Para recuperar Un par de mierdas Que me dio Dieciocho emblemas Llevo ahora Bueno gente Pues lo dejamos Por aquí Ha estado Que cosa más rara Ha sido Seguir jugando Luego Después de De cargarnos Al búho El enemigo Para mi Más Más difícil De todo el juego Todo seguro Pero después de hoy En que le pillé Un poco el rollo Ese De cuando Lo encarabas Y dabas Muchos espadazos Seguidos Siempre Él siempre Te acababa Haciendo el combo De tal 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 Cadera Petardos Lo hacía Tan seguido Que yo creo Que ese era El más explotable Porque luego Seguro que tenía Muchos más combos Explotables Pero al final Tú quieres un combo Que haga Muchas veces Y puedas explotar En la primera La primera vez Que nos lo encontramos En el tejado Donde peleamos Contra el Anichiro Ese era El salto Dos shurikens y salto Aquel era Súper explotable Porque lo hacía Todo el rato Y se quedaba vendido Y aquí yo creo Que era este El más El que mejor El que Yo creo que es el que En cuanto descubrí Eso Luego le ganas Unos cuantos golpes También en otras cosas Cuando le haces El mikiri Y tal Pero sobre todo Ese golpe Estoy pensando Que la Segunda fase Solo la llegué a ver Una vez Cuando hacía Lo del fuego Y lo del buo ¿No? Lo pasé ya No No creo que perdí una Bueno no lo recuerdo Ahora lo miraré Porque tengo curiosidad Pero bueno La verdad que Muy complicado Muy complicado El tipo S Pero bueno La verdad es que Este juego Es un poco Ya no de Es verdad Que tienes que tener La habilidad Pero la estrategia Es súper importante Encontrar los fallos En el En los enemigos Es que es súper importante Todos tienen que tener Uno o varios Diva Uno o varios Errores Digamos Uno Que se quedan Muy expuestos Normalmente son los ataques fuertes Pero Como no lo encuentres O miras alguna estrategia Por internet Yo había visto consejos De este tío Y había gente que te decía No Pues le haces así En foros Y en En foros americanos Y cosas así Haces esto Haces lo otro Pero al final Si tú no se te da bien eso O hacer eso O tal No Tienes que encontrar La forma de matarlo Más cómoda para ti Y al final Yo creo que lo maté Gracias a eso Explotar el ataque De los petardos El tío Después de un combo largo Lanzaba los petardos Yo me fui hacia delante Hacia él Y le cogía la espalda Y espadazo mortal Al final fue lo que funcionó para mí Y nada Después Venir aquí al palacio Este Bueno Está bien Es un poco Lo que pasa es que las zonas Ya se vuelven ya Más o menos igual Lo del toro este Yo creo que después de matar al toro una vez Esto no presenta desafío ninguno Es otro voz Otro voz Otro voz Otro voz Otro voz De cicladoz Y no presenta mucho desafío Porque como digo Una vez que te sabes la estrategia Que a ti te funciona No digo que esta sea la estrategia perfecta Yo corro detrás del toro Hasta pegarle unas cuantas tortas Y sigo para adelante Es bastante fácil No sé qué cojones es eso Debe ser un El monstruo de lago Ness No sé qué es Pero yo no sé Es que no doy a verlo Porque en cuanto me meto en el lago ese Me revienta ya No sé si al final de la zona Habrá algo Y yo que sé Se relajará el bicho ese O yo que le echese No sé Habrá que seguir intentándolo Luego tengo que pensar Qué voy a hacer Si voy a matar a los A los A los decapitados Ahora tengo el confeti Quizás Avance un poco en el juego Mate unos cuantos O quizás mate unos pocos No sé cuántos tengo localizados Tres, cuatro No sé cuántos hay tampoco Lo miraré Y si me merece la pena Lo hago Y si no Pues tampoco No sé cuánta experiencia dan Me molaba que dieran experiencia Saco Para Por lo menos Para las habilidades Me apetece hacer Tener alguna habilidad Alguna Esa de la espada Esa que está ahí Al final del árbol Ese Del último árbol Que desbloqueé Que tienes que llegar Al final de los otros Ostras Esa Potenciar la espada mortal Sería Súper épico No sé si es exactamente Lo que yo pienso Que es una versión cheta De lo que ya hago Todo el rato Del Del L1 Más R1 Pero Es que vamos Se me hace la boca agua Tengo muchas ganas De probarla Veremos en la siguiente Veremos entonces Los decapitados Y si no Seguir por aquí Por el palacio del manantial Y nada más Espero que te haya gustado Que te suscribas Si has llegado hasta aquí Y nos vemos ya En la recta final Ya no sé si atreverme a decirlo Porque lo llevo diciendo Un montón de tiempo Pero bueno En la recta final De este Sekiro Shadows Die Twice Un saludito Hasta luego Y pásalo bien Chao Y pásalo bien